¿Cómo están? Buenos días. Iniciamos un recorrido por el país para conocer las condiciones meteorológicas que esperamos durante las próximas horas. Un frente frío va a estar recorriendo otra vez el norte de la República Mexicana. Este nuevo frente frío viene con otra masa de aire frío y eso va a provocar que caigan otra vez las temperaturas. Aprovechen la jornada de hoy viernes. Empezamos el día con nueve grados, el cielo soleado y tendremos unos veinte grados hoy por la tarde. De mencionar que será una tarde sin duda, muy agradable, sale el sol, sube la temperatura a los veinte grados y terminamos este día con cuatro grados, el cielo despejado y el viento del norte. Aprovechen todo gran parte de este día. Por la noche habrá que tomar en cuenta que va a bajar mucho la temperatura hasta los cuatro grados y que se va a sentir muy frío porque además el viento estará soplando en dirección del norte y eso va a hacer que se sienta una noche bastante fría hoy en la ciudad. Luego prepararnos porque durante el fin de semana, sábado, mucho frío todo el día, nueve grados será solo la temperatura más alta, mantendremos el cielo soleado. Hasta este momento no hay oportunidades de lluvia, pero el próximo domingo o lunes cambia por completo la situación. Vamos a mantener el ambiente frío, nos vamos a quedar con esa sensación, las mínimas serán de cinco a doce grados muy temprano, la máxima de los trece a los diecinueve grados con cielo mayormente nublado el domingo y el próximo lunes. Contamos con posibilidades de lluvia sí, en un cincuenta o en un cuarenta por ciento de ese alcance que va a tener aquí en la ciudad, así que tengan sus reservas, esto todavía no termina, vamos apenas prácticamente en la mitad de lo que es el invierno y todavía da para que haya más de estos días muy fríos. Próximo martes y miércoles el cielo parcialmente soleado y va a continuar la presencia de lluvia, aunque por suerte ya a partir de la fecha las temperaturas ahora sí estarán tocando los veinte grados durante las tardes. Este es el reporte del pronóstico del tiempo para los siguientes cinco días muy importantes en la ciudad porque abarca el fin de semana en el que tenemos planes, tenemos compromisos, pero hay que hacerlo con muchas reservas y siempre salir bien abrigados de casa porque al menos esas son las condiciones que se prevén para este fin de semana. Viento moderado para la parte norte del estado, en frontera cuatro grados esta mañana y luego llegan a los diecisiete para hoy por la tarde en Parras de la Fuente, ocho grados temprano, dos para Arteaga, mucho y más que frío, las máximas de los dos, dieciocho a los veintidós grados, mientras que en Monclova la temperatura marcará de los cuatro a los once grados con cielo parcialmente soleado, de momento nada de lluvia, pero hoy viernes es bastante frío para Monclova, también para Ciudad Acuña, empieza la jornada con cuatro grados, llega a los doce parado por la tarde, soleado y el viento también moderado para hoy en Piedras Negras, tan solo catorce, trece grados la temperatura más alta para hoy, apunta los catorce para Sabinas esta mañana con cuatro en la temperatura, mientras que en la laguna nada de frío, todo lo contrario, si hay ambiente frío, pero es nada más muy temprano y luego estarán dando paso hasta veintiséis grados de temperatura máxima y luego regresa el ambiente muy frío, muy temprano, con mínimas de seis grados, la máxima avanzando a los veintiuno, veintidós grados y luego el próximo domingo algunas lluvias. Es hasta aquí por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo, les deseo que tengan una excelente mañana, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!